...paro de los bancarios, el Banco Provincia y también mañana, hoy mañana Provincia. Y mañana el resto de los bancos. ¿Por qué Banco Provincia y por qué el resto de los bancos? Banco Provincia porque están en desacuerdo los empleados con la decisión que tomó María Eugenia Vidal... ...de cambiar el régimen jubilatorio. A ver, María Eugenia Vidal dice que es un régimen de privilegio, que no se puede financiar más... ...y lo que dice en Banco Provincia es que en realidad todos los trabajadores aportaron... ...durante su vida más para tener una mejor jubilación. Entonces que tienen un derecho adquirido. Bueno, cualquiera tenga la razón, el conflicto está ahí, así que lo cierto es que hay paro bancario en la provincia. Y después el resto de los bancos también empiezan con la etapa de paros, época de paros... ...porque mañana ya hay paro, están pidiendo una paritaria que no los conforma, la del 9% no los conforma. A ver, lo que explican las autoridades es que, bueno, le dan ahora el 9% y como lo cobrarían ya desde enero... ...si se lo dieran ahora, si ellos aceptaran el 9%, en realidad le ganan la inflación a todo el año. Y lo que dicen los bancarios, no, nos tenés que... ¿Para cómo le ganan a la inflación sin inflación? El gobierno la prevé en 15, 16%, pero todo el mundo la prevé un poco más. Pero vos, Paula, por ejemplo, tu aumento te va a llegar en abril, mayo o junio. Entonces hay 3, 4 meses que perdés. En cambio los bancarios, esta es la explicación que da en el gobierno, los bancarios la empiezan a cobrar ahora. Ahora. Entonces ya aumentan desde ahora y ganan unos meses. Está bien, el que pierde es el que lo cobra a partir de abril. Sí, de acuerdo, está bien. Y después, ¿hay una segunda cuota durante el año? Los bancarios dicen, no, nada, de esto nosotros queremos una paritaria alta, cerca del 20%, con cláusula gatillo. Así que ahí está trabado el conflicto, con lo cual no va a haber carga en cajeros. Hay otras alternativas ahora, porque en realidad vos ahora podés ir al supermercado y sacás con la tarjeta de débito dinero. De la caja. Claro, hay algunas alternativas. ¿No te cobran por eso? Sí, pero bueno, es, digamos, hay alternativas si tenés la urgencia de tener dinero en efectivo. Claro. Pero bueno. Bueno, pero viene el fin de largo, el tema es el fin de largo, porque si fuera solo el viernes, no hay problema. Claro, no, el fin de la próxima también paro, jueves y viernes. O sea que el miércoles va a ser un caos. El miércoles es un caos. Bien. Esa es la verdad. Vamos. 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 Vamos.